Empezamos con el capítulo económico, mencionamos estas nuevas reglamentaciones del Banco Central de la República Argentina que han endurecido el CEPO y vamos a estar en contacto con Lucas Navarro, como bien decía Juan, director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Lucas, gracias por este contacto, por los tubrelos. Hola, gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, me gustaría comenzar con una cortita, pero también profunda pregunta. ¿Impacto de este super CEPO en lo que puede ser el bolsillo de las familias, de los pequeños ahorristas y en la financia de las empresas? Bueno, en principio para poner un poco contexto de la situación, se trata de una medida que apunta a frenar el fuerte drenaje de reservas del Banco Central que vemos desde fines de julio. Pensé que a inicios del año las reservas central eran 10.000 millones de dólares, las reservas netas, y en los últimos días los datos indican que estarían debajo de los 4.000. Y esa fuerte caída que se observa se profundizó mucho desde inicios de agosto, básicamente. Entonces, ¿por qué tan fuerte la caída de reservas? Porque el central ha estado vendiendo fuerte dólares para tratar de sostener la cotización del dólar oficial, y eso es para evitar que los precios se disparen. Y bueno, ante esta situación, y además viendo que la inflación se está un poco disparando, se está dinamizando, como viste, a partir de los datos de inflación que se publicaron ayer, bueno, surgen estas medidas. ¿Cómo afecta a la ahorrista? Como bien decías, ahora además del impuesto país hay que agregar esta retención por parte del impuesto a las ganancias. En la práctica te queda un 27% más caro de lo que pagabas a inicios de semana por comprar un dólar. Pero me parece que lo más importante en esta medida respecto al pequeño ahorrista es que hay algo de lo cual no se habla tanto, que es que todos los beneficiarios de planes sociales que ya no van a poder adquirir al mercado, al dólar ahorro. Y con eso se estima que el número de compradores podría caer de los 5 millones que observamos recientemente a no más de un millón de personas que van a acceder al dólar ahorro. Entonces yo creo que ahí la restricción más grande va a venir por cantidad más que por precio, te diría. Obviamente dejando, digamos, pocas posibilidades de hacer este famoso puré, más allá de la cotización que tengas en el dólar ahorro. ¿Sí? Por otro lado, sí. Decía que, bueno, eso significaba un ingreso extra para quienes justamente cobran pequeñas sumas de dinero, pero a través de ese dólar, de comprar el dólar oficial a 200 dólares y venderlo luego, obtenían una pequeña ganancia. Me quedé pensando en lo que decías al comienzo, que la base de esta decisión es el tema de la sangría de reservas del Banco Central, las reservas líquidas sobre todo. ¿No había otra solución a este tema, Lucas? ¿No había otra medida? Yo creo que sí, yo creo que la medida que uno hubiera esperado es acelerar la depreciación del peso, digamos, permitir que la cotización del dólar oficial aumentara un poco más de lo que viene haciendo. Pero hay un temor muy grande, una suerte de obsesión en que el dólar oficial se tiene que mover muy poco por un temor de que esto se traslada a precios. De hecho, vos ves que la inflación se está acelerando aún en medio de todos los controles de precios que hay, de tarifas congeladas, etc. Y aún así, bueno, la inflación sigue aumentando. Yo creo que por ahí venía la justificación de esta medida. Se apunta a detener la pérdida de reservas. Vamos al lado, decías algo de quienes hacen esta pequeña ganancia. Se estima que de los 5 millones de compradores de dólar ahorro, unos 2 millones eran beneficiarios del IFE, con lo cual te está hablando que en la práctica no era para ahorro esa compra de dólares y que en realidad lo que tenías era un drenaje de reservas que no permanecían en el sistema, sino que se iban a la informalidad. Lo cual, digamos, es bastante complicado en un país donde escasean tanto las reservas. Pero eso por el lado de los pequeños ahorristas, me parece que también es más grave aún lo que pasa por el lado de las empresas. Eso te quería preguntar porque las empresas deben renegociar la deuda en dólares. Efectivamente, las empresas con orientación al comercio exterior, las empresas con orientación global, que deban hacer frente a compromisos de deuda en dólares, de ahora en más, no van a poder acceder vía compras al banco central a la totalidad de la plata que necesitan para cumplir con esas obligaciones. Y solamente el central para deudas superiores al millón de dólares le va a vender hasta el 40% del monto neto de la deuda. Es decir, por el 60% restante, las empresas se la van a tener que arreglar de alguna manera, refinanciando con emisión de obligaciones negociables, con nueva deuda, o incluso adquiriendo dólares por otras vías más costosas como podría ser el dólar bolsa. Pero eso también tiene otro problema. Porque hay una comunicación anterior del banco central que establece que si vos participaste en el mercado único de cambios, luego no podés participar en el mercado, en el dólar bolsa. O sea, si estas empresas adquirieran el dólar bolsa, luego no pueden operar en el mercado único y libre de cambios por 90 días, lo cual, en definitiva, te está diciendo que es complicado incluso esa operatoria, y en la práctica el costo de hacer frente a esas deudas va a ser más alto. Lucas, ya que mencionaste el tema de las empresas, me imagino que este es un ingrediente más a este fenómeno que se ha dado de por qué se van las empresas, especialmente multinacionales de la Argentina. Sí, efectivamente. O sea, la medida apunta a frenar el drenaje de reservas, pero se olvida de las medidas, que estas medidas generan un fuerte desincentivo a crear reservas. Y eso, efectivamente, afecta fuertemente al comercio exterior y a las empresas con orientación global. Se entorpece la operatoria financiera, la logística, se encarecen costos. Y además, pensar las empresas exportadoras, con un dólar oficial atrasado, la rentabilidad de las exportaciones en un contexto donde los costos te aumentan, es cada vez más bajo. Y a eso tenés que agregarle un poco lo que mencionabas recién, cuál es el clima de negocios que respira la Argentina, cuáles son las condiciones de competitividad de la economía argentina. Argentina no tiene una posición en términos de su nivel de competitividad favorable, eso debido a factores estructurales, básicamente que ya traemos desde hace mucho tiempo, que tienen que ver con la inestabilidad macroeconómica, por la cual transitamos desde mucho tiempo, excesivas regulaciones laborales, costos logísticos excesivos también, de transporte, excesiva burocracia, tener una economía cerrada con fuertes restricciones al comercio, un bajo desarrollo del sistema financiero, alta prospección impositiva, principalmente esos factores. ¿Y cómo está Argentina hoy en el mapa mundial? ¿Cómo está en el mapa mundial de las inversiones? Mirá, en lo que es, estamos muy mal, venimos muy mal hace tiempo, hay un índice de competitividad global que se publica en Suiza, que salió publicado recientemente, que abarca 62 países, y Argentina retrocedió al puesto 61, solamente superado de abajo para arriba por Venezuela, y te diría que, a ver, ese es el punto de partida, pero que se agrava este año por diversos motivos, de hecho, algo donde Argentina progresó en estos índices de competitividad, en los últimos años, fue en institucionalidad, seguridad jurídica, y transparencia, de hecho, eso se vio reflejado en ciertas mejoras de posiciones del país, en los índices de competitividad internacional, como el del World Economic Forum, por ejemplo, que todavía no tenemos el dato del 2020, pero hasta 2019 se veía un progreso importante. Bien, y aquí hago una última pregunta, Lucas, perdóname la interrupción antes que se nos vaya el tiempo, el tema presupuesto 2021, que es lo que se va a tratar en el Congreso, lo presentó Martín Guzmán, por ejemplo, algunas cifras que recuerdo, dólar a diciembre de 2021, tipo cambio nominal, 102 pesos, cuando estamos hablando de un dólar ahorro, superior a los 130 pesos, inflación del 29%, no te pregunto por este hecho particular, sino por todos los gobiernos que hemos tenido y han presentado presupuestos. ¿Son creíbles estos presupuestos? Son reflejo, y te diría que profundizan algo de lo que te estaba comentando recién, de una suerte de pérdida de previsibilidad hacia el futuro y falta de confianza. Hay anuncios de políticas, concretados o no este año, como el caso Vicentín, impuestos retroactivos, reforma judicial, intervención en ciertos mercados que emploran el clima de negocio, genera mayor incertidumbre, lo cual se le agrega el problema macro, agregamos la medida anunciada ahora, y cuando vos analizás todas estas medidas, en comparación con los indicadores que se plantean como supuestos, para el presupuesto para el año próximo, un rebote fuerte de actividad, 5,5%, inflación 29%, un dólar oficial a 102%, simplemente te hace dudar, te parece que son muy optimistas esas previsiones, y no consideran el clima de incertidumbre por el cual estamos atravesando, y en definitiva, se pierde la efectividad, digamos, de esa herramienta importante política que es el presupuesto para marcar el sendero por el cual se espera transite la economía argentina. Así es que yo creo que uno de los desafíos va a ser la credibilidad y confianza, como bien decías vos, dado que, por ejemplo, el ministro Guzmán había dicho que, en su opinión, no había que tocar o endurecer el cepo el fin de semana, y tres o cuatro días después, bueno, nos encontramos con estas nuevas reglamentaciones, lo cual le quita en el mercado y en las personas credibilidad a lo que se pueda plantear en un presupuesto o en alguna otra política. Totalmente de acuerdo, quita previsibilidad y también eso tiene que ver con estas decisiones de muchas empresas de dejar el país y de generar, digamos, en definitiva, bajos incentivos a los que se quedan a asumir riesgos, a tomar riesgos, porque realmente no tenés previsibilidad, no sabés con lo cual te vas a encontrar, en definitiva. Muy bien, te agradecemos mucho el contacto, Lucas, como siempre, muy claro, y por supuesto, será hasta la próxima ocasión. ¡Gracias!